Seis robos en lo que va de curso. Un colegio de Valencia ha sufrido esta escandalosa cifra de hurtos en los apenas dos meses que han transcurrido desde la reanudación de las clases. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, a través de su vocal, Fernando Carrillo, ha expresado su preocupación en declaraciones a Europa Press. En concreto se han llevado ordenadores, se han llevado una cámara de fotos, se han llevado algo de dinero, se han llevado una torre de un ordenador y después los distorsos que han ocasionado en puertas y en ventanas y después se han destrozado armarios, incluso material escolar, incluso trabajos de los niños que había aquí, que se guardan de fondo del colegio. Según Carrillo, los ladrones aprovechan la baja estatura de la valla del lateral del colegio para entrar y campar a sus anchas. El vocal de Lampa considera que la elevación de dicha valla sería suficiente para disuadir a los ladrones. Ante la falta de fondos, la Asociación de Padres y Madres se ha ofrecido incluso a sufragar la obra, pero por ahora no han obtenido respuesta por parte de la Generalitat. Ante lo desesperado de la situación, los padres han decidido tomar medidas extremas y ellos mismos se disponen a velar por la seguridad del colegio. Sí, nosotros a partir de esta noche nos vamos a constituir en asamblea en el local de Lampa que tiene dentro del colegio y ahí vamos a intentar estar ahí y que los del exterior sepan que hay gente dentro para evitar que la gente entre aquí indiscriminadamente a robar o a destrozar el material del colegio. Según Carrillo, los destrozos causan un trastorno en el funcionamiento habitual del colegio y sobre todo lamenta que el material sustraído o dañado no ha sido repuesto aún.